Cuarta jornada de huelga de los pilotos de Iberia de las 30 que han convocado entre abril y julio. Hoy se han cancelado 122 vuelos. En esta nueva jornada de huelga de los pilotos, los servicios mínimos se están cumpliendo al 100%, como siempre, y tenemos que seguir en esta situación que no deseamos de ninguna de las maneras. Desde el CEPLE argumentan que no les queda otra opción para luchar contra lo que llaman un reto de British Airways. Los británicos han retado al gobierno español ante la posibilidad de que pudiera hacer un laudo que recoja y haga que se cumplan los acuerdos que se hicieron en la fusión con los pilotos del anexo 10 y que protegían la españolidad de Iberia. Un reto que han comparado con lo que Argentina está haciendo con Repsol. En un reto similar, los británicos se quieren quedar con British Airways, se quiere quedar con Iberia y con los activos españoles de Iberia y los aeropuertos e infraestructuras españolas. Por eso piden al gobierno que actúe al respecto. Creemos que es el momento de que el gobierno actúe y haga cumplir la legalidad, que haga cumplir, estamos en un país de derecho y no se puede admitir que unos acuerdos de fusión se desmantelen de esta manera. El próximo lunes se cancelarán 138 conexiones y los paros de la compañía se prolongarán todos los lunes y viernes hasta el 20 de julio.